Una mañana más Otro milagro te descubre que la vida está por comenzar Y un encuentro que no tiene fin Y descubres que ese sol que brilla sigue estando allí Y una luz que no se cansará de ti ni de mí Y un intento que no para y cada día crece más mi alma Que siempre encuentra una razón Y nunca deja de latir Que siempre encuentra una razón Y nunca deja Miras y suspiras En las tardes que iluminan la memoria como un espiral Sube Y no tengas miedo De caer hacia ningún lugar Y siempre encuentra otra razón Y nunca deja de latir Y siempre encuentra una razón Y nunca deja de latir Mi corazón papita no escapándose en un suspiro Estaba la musa pidiendo a Arito que compartiera con Yuzzi Con rovesti, con cariño y consuelo Todo lo bueno, todo lo lindo, todo lo bello Todo lo pude y sincero Le entregué el anhelo La inspiración, la actualización Y esta canción que va de mi corazón En tu corazón Que para siempre se quedará Como huellas peres Iluminará a las generaciones que vienen Y así sabrán De la fraternidad y la amistad Que el dinero no puede comprar Solo la música tiene una mítica espiritual Que se lleva hasta el cielo Y que sigue subiendo sin derrotero Y no tiene donde parar Una razón ilumina los llenos Lo cuide y que guía su paso Y sana de pronto su herida Y entiende la luz Que siempre encuentra una razón Siempre encuentra la razón Que lo liberó Que le dio la esperanza La que lo cambió Y nunca deja de latir Que siempre encuentra una razón Una razón Y nunca deja de latir Que siempre encuentra una razón Y nunca deja de latir Y nunca deja de latir Sube 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 No, 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 no Sube